Nada peor que despertarte y ver tu casa así, patas arriba. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empezaré barriendo y recogiendo todo el despelote, cada cosa en su lugar. Y voy a agregar un poquito de lavatraste diluido en agua para limpiar todas las superficies. Aquí estoy utilizando mis guantes de látex de Atomy. Ahora voy a poner cada cosa en su lugar y empezaré lavando la losa, que es lo que más tengo por ahora. Utilizo lavatraste diluido en agua y mi esponja de Atomy. Voy a dejar la estufa con un poquito de lavatraste mientras termino de lavar los platos. Me encantan estos productos porque son amigables con el medio ambiente. No son corrosivos, no afectan la piel ni las manos. Y para los que tenemos problemas de rinitis, alergias, son muy buenos. Yo lo aplico en todas las superficies para limpiar y desinfectar. También sirve como desengrasante. Y se retira con agua normal. Aquí ya estoy limpiando el mesón con mis guantes de látex. Yo no estaba acostumbrada a utilizarlos, pero me han encantado porque son larguitos. Ahora voy a quitar todos los objetos que tengo aquí, las ollas, para poder limpiar bien las superficies. También aplico lavatrastes y limpio bien todas las superficies y los objetos y organizo nuevamente. Sigo barriendo y continúo con la estufa. Como ya había aplicado el producto, entonces ya es más fácil solamente restregar y se retira con agua, con un trapito. Lo utilizo también para limpiar las paredes, los vidrios, espejos y demás superficies. Y también trapeo con ese producto. Y así de fácil queda hecho el aseo de nuestro hogar, sin afectar nuestra piel y tampoco nos causa alergia. Cualquier cosa que deseen me preguntan por interno.